Es una reforma electoral para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales. Nos podemos poner de acuerdo con eso, seguir el ejemplo, el ejemplo de Costa Rica, de cómo tienen resuelto desde hace mucho tiempo todo lo relacionado con los procesos electorales. No ha sido fácil para los costarricenses conseguirlo, como tampoco lo ha sido para los otros pueblos hermanos de la América Latina. Un largo y doloroso camino es el que hemos recorrido para que los anhelos de cambio y mejora de nuestros pueblos no se precipiten por los barrancos del autoritarismo. Por todo lo anterior, hoy más que nunca los demócratas de todo el mundo debemos unirnos en defensa de las instituciones que garantizan nuestras libertades políticas. Y por eso es tan significativo para este Tribunal Supremo de Elecciones entregar el premio Cátedra de la Democracia del año 2022 al Instituto Nacional Electoral INE de México en la persona de su presidente, el doctor Córdoba. Seguir el ejemplo, el ejemplo de Costa Rica.